Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro en la playa. Se encontrarán porque está en la playa. Quería grabar el primer vlog en la playa. Así que vamos a caminar para allá a ver qué se encuentra en la playa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está el agua. Vamos a ver cómo está el agua. El agua se siente muy caliente por ahora, pero ahorita yo no se si se puede poner fría, es que el agua también se pone fría de la playa, si ustedes se creen que da mala piscina. Ya chicos eso es todo por hoy, no olviden suscribirse, activar la campanita, nos vemos en el próximo video, chao, nos vemos en el próximo video, chao.